¡Hola de nuevo! Y sean todos bienvenidos a un vídeo más hablando acerca de todos los misterios y secretos que nos ha dejado el primer DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura, la Máscara Turquesa. Donde como ya hemos comentado en anteriores vídeos del canal, todo estaba lleno de auténticas mentiras. Y que con toda la sinceridad de mi corazón, estos DLCs, cuanto más investigo acerca de ellos, cuantos más pequeños secretos y detalles encuentro, he de reconocer que estoy más que seguro que en cuanto a historia han sido un gran acierto para la saga. Y continuando en este vídeo justo donde lo dejamos en el anterior, es importante que chequéis este último vídeo donde hablo sobre la presencia de un nuevo y misterioso Pokémon legendario, donde los propios DLCs de Pokémon nos han intentado volver a mentir una vez más, ocultándonos en la presencia de este ser, el cual tiene toda la pinta que es realmente la cabeza pensante de todos estos planes malvados. Es por ello que en el vídeo de hoy quería tocar la temática de cómo serían los héroes de Noroteo mucho antes de todos los acontecimientos ocurridos con Ogre Pong y este misterioso y cuarto Pokémon legendario. Aunque antes de que comencemos con el vídeo de hoy, quiero hacerme auto-spam de una cosa que seguramente os encante. Y es que chicos, estamos realizando un sorteo muy pero que muy interesante, el cual tenéis disponible en mi cuenta de Twitter. Con la colaboración del bueno de Pocky3D, podéis conseguir una Pokéball customizada artesanal y pintada a mano, tanto por Pocky3D como RQL World. Os dejo en pantalla algunos ejemplos muy top que podéis conseguir simplemente participando totalmente gratis en este sorteo y así aprovecháis además y me seguís por Twitter. Dicho todo esto, vamos con el vídeo de hoy. Pues para situarnos en los acontecimientos previos a todos los sucesos dados en la máscara turquesa, deberíamos dar un pequeño contexto sobre los pilares importantes en los que gira toda esta teoría y el pensamiento de que realmente este trío de Pokémon villanos realmente antes eran simplemente Pokémon de lo más comunes. Y es que como explico en el anterior vídeo del canal, la propia presencia de un nuevo y desconocido Pokémon legendario en distintos fragmentos de la historia de Ogrepond y encontrando su carcasa vacía en la tienda de souvenirs de Noroteo, ligaría perfectamente la apariencia de este nuevo Pokémon misterioso con las propias cadenas del tipo veneno que supuestamente estarían controlando a Munkidori, Okidoki y Fethamdipiti. Todo esto basándonos en la propia categoría de la Pokédex de estos Pokémon, denominados como esbirros, deduciendo, de esta manera, que hubiese un nente supremo por encima de ellos. Y es que además muchos de vosotros también en los comentarios del anterior vídeo me complementasteis de manera genial unos pequeños detalles que harían que mi teoría sobre Cash tuviese muchísimo más sentido. Si es que menuda comunidad que tengo en el canal, madre de Dios. Como bien explicaba en el anterior vídeo, Cash presentó varios cambios de comportamiento muy extraños a lo largo de este DLC. He leído a gente diciendo que era un desarrollo de personaje, cuando evidentemente, y a las pruebas que mostré, Cash sufría unos cambios de personalidad realmente bruscos, pasando de ser tímido y dulce a estar completamente chalado de la cabeza. Deduciendo por un momento clave donde Cash golpearía con su puño la tumba de este trío de Pokémon villanos, acto seguido resucitándoles de entre los muertos, y que si nos paramos frame a frame y nos fijamos en todos los detalles, veríamos que el propio puño de Cash en ese momento estaría impregnado por una sombría aura muy extraña, la cual ya sea por los colores o por todo el sentido correlativo a este cuarto y misterioso Pokémon legendario, muchos de vosotros me complementasteis la escena final de los DLCs donde este no paraba de rascarse la frente. Sí, ya sabéis, esta frente que está cubierta, y que no sería una locura pensar que al igual que el trío de Pokémon legendarios estarían siendo poseídos por ese tipo de cadena tóxica que sería muy parecido al diseño de este Pokémon secreto, el propio Cash podría estar guardando un secreto en su frente, ya sea algún tipo de marca maldita o que no nos extrañe ver en la segunda parte de los DLCs a Cash llevando esta propia cadena tóxica en su diseño. Es con todo este contexto que nos ha surgido la duda de pensar en cómo sería este trío de Pokémon villanos, Okidoki, Munkidori y Fegandipiti, antes de acabar siendo los villanos de la historia, los cuales, como ya hemos explicado, tendrían una personalidad bastante extraña. Aparecerían de la nada, morirían y resucitarían como si nada, ¿pero esto qué es? Sinceramente, una de las historias en cuanto a Pokémon legendarios que Pokémon ha contado de la peor manera, he hecho a propósito, queriendo liarnos a todos, crear mucha confusión, pero que en el día de hoy vamos a intentar imaginar cómo podrían ser estos Pokémon basados en todo lo que hemos visto en esta primera parte de los DLCs. Pues de la mano del artista Niz y Niz, podríamos ponerle un aspecto bastante curioso y descuidado a cada uno de estos Pokémon, pudiendo encontrarnos a un Okidoki, siendo como una especie de perro callejero bastante triste y desalmado, y que en la propia entrada de Pokédex que nos ha dado este artista, nos contaría que Okidoki hace mucho tiempo sería muy pequeñito y débil, viendo con sus propios ojos la cantidad de entrenadores y Pokémon bastante poderosos con los que día a día soñaría comparecerse, por lo que nacido de ese deseo tan poderoso, de ser mucho más musculoso, mucho más fuerte, después de un extraño suceso, este cambiaría por completo en su apariencia, lamentablemente también cambiando rotundamente su personalidad, añadiéndosele el tipo veneno, y potenciando, en este caso, la característica de la fuerza. De este mismo modo, podríamos encontrar un Munkidori, que si ya de por sí en su versión original ha recibido muchísimas críticas, imaginemos al propio Munkidori con este aspecto. Momento perfecto para decir que soy yo literal. Según la descripción que nos ha proporcionado el propio artista, Munkidori sería un Pokémon realmente torpe y algo tonto, pero que curiosamente, tras un acontecimiento muy pero que muy peculiar, este macaco descerebrado pasó a ser un auténtico sabio, el cual acompañando de su cadena tóxica, el cual apretaba su cabeza, este habría ganado un poder psíquico totalmente increíble, sumado, evidentemente, al tipo veneno. Y llegando a la última parte, con uno de los Pokémon favoritos de este trío de villanos, Fezandipiti, el cual sería representado con un aspecto bastante más feucho, con falta de plumas, de características en su diseño, y representando a un Pokémon bastante frágil y con poca seguridad en sí mismo. Y teniendo en esta situación, con Fezandipiti, un clarísimo deseo y sueño de convertirse en algo realmente hermoso y bello. Por lo que, al igual que con su dupla de compañeros, tras un extraño suceso, Fezandipiti pasaría a ser una criatura realmente exquisita. Y pudiendo imaginarnos y pensar que esta sería la verdadera apariencia de este trío de Pokémon villanos, teniendo muchísimo sentido y correlación también con los acontecimientos que está sufriendo Cash, ya sea con Okidoki con la fuerza, Munkidori con la sabiduría, o Fezandipiti con la belleza, la propia impotencia de Cash al no ser un entrenador tan poderoso como tú, el protagonista, y su obsesión masiva con la leyenda de Ogrepond le llevarían a perder totalmente la cabeza. Y que como bien se está teorizando, no sería ninguna locura que Cash, tras un extraño suceso, seguramente vinculado a este cuarto y misterioso Pokémon legendario, acabase no solo siendo mucho más poderoso como él desea, sino que Cash acabase siendo presa de esta cadena tóxica. ¿Y vosotros qué pensáis acerca de toda esta teoría? Como bien digo, es muy importante que veáis en los anteriores vídeos del canal, donde explico todas y cada una de estas criaturas, y hablamos acerca de una teoría muy pero que muy interesante, la cual he visto que a muchos de vosotros os ha encantado. Os recuerdo que tenéis en el comentario fijado de este vídeo, el link con el sorteo de estas Poké Ball artesanales hechas a mano, a las cuales os invito a que participéis, y que aprovechéis para seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, o me podéis seguir también en Instagram, donde estoy subiendo mucho contenido exclusivo últimamente. Por lo que no olvides dar tu opinión acerca de esta teoría, darle un buen like a este vídeo y suscribirte si no lo estás. Dicho todo esto, nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!